Gracias, muchas gracias por continuar en la señal de canal 10.1 aquí en la región sureste del estado, canal 12 para nuestros amigos de la región norte de Coahuila. En fechas recientes ha hecho bastante, bastante ruido y ha generado temor, ¿sí? Entre los padres de familia, sobre todo, los reportes del surgimiento de una nueva y extraña hepatitis aguda que se presenta en su mayoría entre menores de edad. Esta enfermedad surgida en el Reino Unido ya fue detectada aquí en el país, justamente los primeros cuatro casos se registraron en la vecina ciudad de Monterrey, allá en Nuevo León, para hablarnos y aclararnos un poco este panorama debido al temor que presentan muchos padres, presentamos muchos padres de familia. Tenemos en la línea al doctor Luis Antonio Sánchez López, especialista en infectología, quien, pues, a quien recurrimos para ayudarnos a aclarar o despejar algunas dudas. Los saludo con agrado, doctor. Hola, hola, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y pues sí, ahora estamos con esta nueva enfermedad que ha estado dando de qué hablar, ¿no?, durante los últimos días. Doctor, es algo que debería de preocuparnos a todo mundo como se está preocupando. Los padres de familia, pues, están muy al tanto de esta nueva enfermedad, de esta nueva hepatitis aguda, surgida, entendemos, allá en Europa. Sin embargo, tengo entendido que se ha presentado desde hace, en algunos lugares, incluso desde hace siete meses. ¿Hay motivos reales para estar preocupados por este padecimiento? Sí, realmente sí hay motivos para estar preocupados y ocupados, sobre todo, porque se ha visto que los casos han ido aumentando desde que fue el primero reportado, allá por el 5 de abril. Fue un grupo de casos que se reportaron en el Reino Unido, exactamente en Escocia, entre niños, entre 11 meses y 5 años. Pero hemos visto que, a partir de esta comunicación, de este brote, de este número de pacientes, hemos visto cómo ha ido creciendo el número de casos, no solamente ahí en el Reino Unido, sino que se ha reportado en una diversidad de pacientes. De hecho, en el Reino Unido ha habido un crecimiento muy importante de estos casos. A la fecha se reportan alrededor de 163 casos y, a nivel mundial, ya 21 países, 21 países han reportado 348 casos, ¿no? Y bueno, pues sí, si es de estar ocupados, sobre todo, y siguiéndole la huella a esta enfermedad nueva, debido a que, de esos casos que hemos estado hablando aquí, básicamente, algunos de estos niños, ahorita van 26, que requirieron algún trasplante hepático. Quiere decir que la enfermedad se puede presentar tan leve como una hepatitis, como la conocemos como una hepatitis infantil, o tan grave que puede llevar a una condición que se llama falla hepática aguda, en donde, si recordamos, el hígado se encarga de múltiples actividades del metabolismo a nivel del cuerpo, desde la función de proteínas, la función del azúcar en la sangre, algunas otras propiedades importantes. Y al momento de que se inflame el hígado, si esta inflamación es demasiado grande, lo que puede hacer es que, básicamente, el hígado falle, ¿ok? Y al momento de fallar, alguno de estos niños se ha visto que ha requerido que llegar a un trasplante renal porque su hígado deja de funcionar por completo. Entonces, sí hay que estar muy al pendiente. Por otra parte, la mayoría de los casos de los niños, de lo que se tiene reportado a la fecha, es cierto que cursan con una hepatitis y la mayoría se recuperan. Pero sí tenemos estos casos importantes de falla hepática en donde se requiere algo más. Entonces, sí hay que estar siempre siguiendo la noticia y los comentarios que se puedan llevar a cabo, sobre todo los descubrimientos nuevos alrededor de esta enfermedad. Fíjate que aquí en América Latina, los primeros casos que se reportaron fueron en Argentina y después, básicamente, en México, que como tú bien lo decías, se han reportado cuatro casos en Nuevo León. Y en Tamaulipas, me parece que el día de ayer informaron que hay un adolescente de 16 años, el cual aparentemente también tiene este problema. Entonces, bueno, es una situación realmente preocupante, sobre todo porque no sabemos por qué es producida la enfermedad. Entonces, sí hay que seguir atentos y muy pegados hacia todo lo nuevo que salga de esta hepatitis aguda en los niños. Se da en un entorno de pandemia, todavía estamos en pandemia. ¿Alguna relación entre la COVID-19 y este nuevo tipo de hepatitis aguda? Sobre todo que se presentan los niños y menores de edad, quienes, coincidentemente, son el grupo de la población que todavía no cuentan con vacuna, al menos aquí en el país. Sí, es correcto. Mira, la edad de presentación ha estado a nivel mundial entre los 6 y los 16 años de edad. Los casos han sido muy pocos, pero se ha relacionado, por lo menos en los del Reino Unido, hasta un 79% de los pacientes se ha relacionado con un virus que se le llama adenovirus. Como tal, este adenovirus produce enfermedad, es un virus que ya conocemos y que en los niños produce enfermedad del aparato respiratorio superior, que puede ser una faringitis o un resfriado común, y algunos de ellos también producen problemas de diarrea a nivel del tracto gastrointestinal. Pues bien, este adenovirus, que se le denomina tipo 41, es el que se ha relacionado con estos casos. Sin embargo, a la fecha, no se ha encontrado el virus en el tejido hepático. Entonces, la investigación está sobre si realmente es este virus el causante de la hepatitis o ha coincidido en los casos que se ha presentado. Esta misma información corresponde al SARS-CoV-2 o al COVID, que es lo que nosotros conocemos, en donde hay algunos estudios a nivel de China y países asiáticos, en donde se ha visto que los niños con esta enfermedad también tienen relación con el COVID o el SARS-CoV-2. Lo mismo, como todavía no se encuentra al momento de hacer una evaluación más exhaustiva en estos niños el virus en el hígado, todavía no se da por asentado que esta sea lo que lo está causando. Sin embargo, sí se puede decir que aparentemente es un proceso infeccioso, dado como se han estado presentando los casos y expandiendo a nivel de todo el mundo, vemos que sí parece ser un proceso infeccioso. Y ahorita apuntaría un poco más hacia este tipo de virus, los adenovirus del tipo 41, los que pueden estar relacionados con esta enfermedad. Muy rápidas antes de ir a la pausa. El intenso calor podría ser factor para que se pudieran presentar eventualmente más casos de esta enfermedad aquí en el país, sobre todo aquí en la región noreste de México. Y no sé si nos pudiera compartir muy brevemente algunas recomendaciones para intentar o para prevenir posibles casos de hepatitis entre los menores. Sí, claro. No, el calor no contribuiría absolutamente en nada. Si estamos sospechando que es un adenovirus, este se transmite básicamente al toser, al estornudar, y también puede haber cierta contaminación de objetos y de alimentos. Entonces, bueno, lo que se ha estado recomendando hasta ahorita a nivel mundial, la Policación Mundial de la Salud, nos dice que, igual que COVID, debemos de mantener nuestras manos limpias, lavado de mano, uso de gel, el cubrir nuestra tos, nuestro estornudo, y tener también precaución, sobre todo en los alimentos, en la preparación de los alimentos, que estos sean higiénicos, y tomar agua potable. Creo que es la única relación que encuentro yo con el calor, en donde el tomar agua, pues ahorita es bastante importante. Cuidar que esta agua sea higiénica, que sea potable, ¿verdad? Y que si dudamos de ella, pues la podamos servir para tomarla con mayor confianza. Le agradezco enormemente, doctor Luis Antonio Sánchez, que nos haya tomado la llamada. Nos mantendremos muy al pendiente de esta situación en particular. Estaremos molestándolos, si es posible, en fechas posteriores, para una vez que ya vayamos conociendo un poco más de este padecimiento. Que tenga excelente fin de semana. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias y buenas tardes.